Además del evento, por supuesto que a veces pasa un segundo plano a realizar este tipo de obras que ayudan. Más de 91 kilogramos, querido amigo. Primera vuelta en marcha. ¿Qué hacen? ¿Neumáticos? ¿Alarmas? No, sí, ya arrancó. Pelea en la corta distancia. Ahí está buscando David Caliba, el de azul. 34 años de La Plata contra 32 años que tiene el de San Fernando. Esa izquierda abajo del boxeador de rojo llegó, Fercho. Sí, resiste el de San Fernando ahora. Tres. Otra más. Ahí responde con una izquierda. Brian Bordón, el de rojo. Sin embargo vuelve a entrar la mano derecha. Cuéntano. Cuidado con la cabeza, le dice Niño. Me parecía... El árbitro... Estaba limpio el combate en la corta distancia. Se apoya contra las cuerdas Bordón, lo espera ahí. Propone Caliba, sin embargo metió una buena derecha de contra. Bordón lateralizó bien ahí. Cuidado con ese movimiento de Caliba con la pierna derecha. Para intentar conectar sobre los costados, sobre los laterales del cuerpo de Bordón. Bordón, otra vez el upper de Caliba. El 1-2 de Bordón. Más de 91 kilos cada púgil. Bordón decidido a lastimar con la izquierda abajo, pero es el boxeador de azules Caliba el que toma el centro del ring. Y las acciones están a su favor. Contra el puesto de transmisión están... Tengo malos recuerdos de esto. En peso pesado. Se lo llevó Bordón. Escuchó y se lo llevó al centro. De la lona que hoy tiene el escudo de River Plate. Izquierda de Caliba. Sobre las cuerdas trabaja. Se apoya Bordón. La intensidad no es la mayor, pero están realmente lanzando una gran cantidad de golpes, sobre todo Caliba. Bajó la cabeza Caliba y le pegó una derecha. El error me parece en esta oportunidad de boxeador de azul, no es en la nuca el golpe. No, no, aparte bajó la vista. El árbitro no había frenado la contienda, nada. 39 segundos finales del primer round. Abajo trabaja Bordón. Responde en el mismo lugar Caliba. La detención otra vez de Joaquín Niño. La tercera persona que acompaña arriba del cuadrilátero. Buena derecha de Bordón. Se reanudaron las acciones. Lo va a buscar Caliba. Y trabaja el cuerpo Bordón. Lo veo más activo Bordón. Buen bombazo izquierdo. Últimos diez, grita el público. Buen cruce. Llegó Caliba. Respondió abajo Bordón. Cierran de buena manera el primer round. Campana. La trivia que parece estar respondida ya por muchos. La vamos a develar en las peleas profesionales. Estamos viviendo el segundo round de la séptima pelea de la noche de la fecha número seis de boxeo de primera promocional. Por la pantalla de Tayser Sportplay. David Caliba de azul. 34 años contra Bordón de 32. Brian. Más de 91 kilogramos el límite de la contienda. Quedan amarrados ahora. Sin embargo, se lo saca Bordón. Está llegando con más potencia. Y hay que seguir de cerca los ataques a las zonas blandas del boxeador de rojo que por ahora está ahí la clave del combate. Las bombas están cargadas en los cañones. El de Zurda. Llegó de Bordón. Buena derecha y Zurda para volver. Pegó Bordón al rostro. Y responde al cuerpo Caliba. Abrió bien con el upper. Tiene que responder ahí Bordón. El boxeador de azul descansa sobre el cuerpo de Bordón. Pero Bordón hace lo mismo con las cuerdas. Se tira hacia las cuerdas. Aprovecha para no cargar todo el peso de su oponente. Habrá que ver quién es el primero en mostrar síntomas de cansancio. Bolléa. Le gritan al de azul. Y boleaba la mano derecha. Es importante que vuelva con el recorrido del cuerpo como lo hacía Bordón. Bordón que lanza más, pero muy errático. Al igual que en el primer asalto. Si entra la zurda, entra la diestra. Apá. Cuidado que tropezaron ahí. Casi se iba la lona niño. El árbitro. Contra las cuerdas trabaja Bordón nuevamente. Un minuto y se va. Un minuto. Me gusta la paz del árbitro. Con calma dirige la contienda. Abajo trabaja Bordón. Quedan amarrados ahora sobre las cuerdas. Quedan arriba Dabia. Buen aper derecho. Metió Bordón al rostro. Lo comió el limpio. Aterrizó de manera clara sobre el rostro de Caliba. Que va todo o nada ahora. Cerrar los 37 segundos finales de la segunda ronda. Se lo está llevando puesto. Responde abajo Bordón. Entró muy bien el zurdazo. Yo no sé cuánto más soportará el boxeador de Azules. Se castigó a la zona hepática. Porque parece leve, pero es constante. Y al mismo tiempo tiene la fuerza de un boxeador de más 91 kilogramos. Y en esos cruces engordan. El sentimiento del público. El deseo de querer ver más. El timekeeper y los días finales. Ya el cansancio se está adueñando de los dos. Poco a poco. Y la campana que marca al final. A ver cómo va la trivia también. Se viene Chucky Alanis con Marlene Esparza mañana. ¿Cómo va la trivia ahora? Hay alguno que respondió mal. Locomotora Castro. Maravilla Martínez. Que habíamos aclarado justamente que es extranjero el boxeador. Pero a la gran mayoría bien. Muy bien. Ya se suma Marce para la octava pelea amateur. Y entramos en las cuatro profesionales. Que prometen y mucho, Tommy. Y hay que seguir de cerca también el accionar del árbitro. Porque son varias las infracciones que está cometiendo el de Rojo. Llevando la cabeza de su oponente hacia abajo. Sí. Y lo va a buscar Caliba. Quiere cerrar de buena manera el combate. Vuelta número tres. Y última. Apoyó la espalda contra el enzogado. Que da el puesto de transmisión Bordón. Y se formó una sombra. Rompe bien la guardia. Quedamos en la oscuridad. Cuidado. Que esto es lo que me da miedo. Sin embargo se van al centro. Contra las cuerdas que dan arriba Davia. Trabaja Caliba. Lo da vuelta sin embargo Bordón. Buena derecha de Bordón. La sacó de la galera y la conectó sobre el rostro de Caliba. Le pide continuidad en el rincón rojo. Debe buscar el upper que tan buenos resultados le dio en el segundo round al boxeador de azul. Entraba limpia también la derecha de Caliba. Otra vez se la juega con los boleados. Minuto 34. 33. Fecha número 6 de boxeo de primera promocional por la pantalla de Teis Sportplay. Sigue entrando gente al templo. Para disfrutar y vivir de esta misa boxística. Que hoy se viste de blanco y rojo. El escudo de River Plate. En la lona negra. Y allí estos dos. Más de 91 kilos cada uno. El límite, obviamente, de la división. Un minuto y se va, Tommy. Una pausa. El cansancio que se sube también al cuadrilátero. Sí, pero lo soportó muy bien el boxeador de la esquina azul. Diría que el cansancio es el mismo que el de rojo, Bordón. Pese al castigo que recibió la zona apática Caliba. Y edades similares. 32 años tiene Bordón. 34 Caliba, Aldazul. La intervención de Niño que ha tenido que intervenir bastante en el combate. 30 segundos finales. A ver si nos regalan un intercambio. Buena derecha de Bordón. El U que se escuchó de abajo. Otra vez la derecha de Bordón. Le da continuidad. Hay terremoto en lona. Se le está moviendo el piso a Caliba. Empezó a sonar la chacarera. Hay que ver si da el tiempo. Conectó Bordón. Sin embargo, también metió la mano Caliba. Abajo trabaja Bordón. Atención que puede pasar cualquier cosa. Derecha arriba de Caliba. Abajo trabaja Bordón. Campana. Campana y lindo cierre de este duelo amateur. Fallo del combate. Ganador por puntos. El rincón rojo. Brian Bordón. Muy bien. La victoria para Bordón. De 32 años. De San Fernando. Señoras, señores. Tomen asiento. Que somos consejos de primera. Ja, ja, ja.